La Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filmo. En este espacio desarrollaremos más de 50 eventos que estarán enfocados en promover el interés por la lectura, apoyar a la reactivación económica del sector y visibilizar los procesos culturales de diferentes grupos poblacionales en temas de interés para el público en general. Entendiendo las dinámicas que nos invitan a transformarnos, hoy estamos lanzando un portal web que le permitirá a todos los colombianos con tan solo un clic y desde cualquier lugar conectarse con toda la programación de la Feria Internacional del Libro de Bogotá y con las 17 ferias del libro organizadas por las principales ciudades del país y municipios. Este es un mecanismo innovador que permitirá que el hábito y la cultura de la lectura pueda llegar a todos los rincones de Colombia.